Buenos días, este es nuestro canal Carnes Argentinas y quería responder una pregunta que me hicieron que me hicieron varios ¿Cómo se siente trabajar en Canadá? ¿Cómo se siente un argentino? Está muy lindo el día hoy Frío como siempre, pero está muy lindo ¿Cómo se siente un argentino trabajando en Canadá? Es una mezcla de sensaciones Yo no digo que en Argentina no se pueda prosperar Sí se puede prosperar, hay gente que está prosperando y prosperando mucho Mucho Y hace las cosas bien y es ordenado Entonces puede prosperar Incluso ganando sueldos bajos se puede prosperar En cualquier lado Pero prosperar se le dice a la persona de que gasta menos de lo que gana Esa persona está prosperando ¿Por qué? Porque aunque sea un poquitito Está ahorrando Está mejorando su situación económica Es difícil ahorrar en Latinoamérica todo No solo en Argentina Porque nuestra plata se desvaloriza Continuamente Entonces es muy difícil ahorrar en nuestra propia moneda La persona que en nuestros países tiene capacidad de ahorro Es administrada Seguramente comprará una moneda extranjera para ahorrar Si se puede prosperar en nuestros países Pero Por ejemplo Yo vengo a Canadá A trabajar De despostador Que es La manufactura de la carne Y como uno Viene contratado por dos años No tiene los sueldos más altos Incluso todas las personas Que vienen contratados como yo Desde sus países de orígenes Y los contratan empresas canadienses Para ocupar un lugar Que los mismos canadienses no están No quieren ocupar Porque ganan poco Y el trabajo es muy pesado El trabajo Que hacemos nosotros Por ejemplo Los carniceros industriales Los albañiles Que trabajan en la intemperie Los plomeros Los electricistas Muchos de esos trabajos Los canadienses No lo quieren hacer Por eso es que tienen que salir a buscar Mano de obra extranjera Y nosotros Aún Siendo los sueldos más bajos De Canadá Aún así Nosotros podemos ahorrar No es que vamos a tirar Manteca a techo Yo soy un hombre grande Tengo 57 años Obvio que no voy a salir a bailar Ni me voy a ir a comer afuera Porque ni falta que me hace Y no me llama mucho la atención Todas esas cosas No me gusta Pero Si los chicos Se ponen a salir A Gastar plata Además Tampoco podrán ahorrar Aún ganando Bien En relación A nuestra Moneda Las personas Que tienen familia En sus países De origen Cuidándose Acá en Canadá Pueden enviar Plata A sus A sus familias Y estas pueden tener Un muy Buen sueldo Y aún así Pueden ahorrar ¿Qué es lo que siente Un Argentino Un latino Trabajando Acá O viviendo Acá En Canadá Lo primero que se siente Lo primero que se siente Es nostalgia Lo primero que se siente Es nostalgia Es Extrañar A las personas Que amas Por ahí Uno está trabajando Y En el momento Que está trabajando Con ganas Con fuerza Poniéndole todo Dice Cómo me gustaría Que me viera Mi mujer Para que vea Que puedo Que todavía soy joven Que le pongo Todas las ganas Pero también Lo que se siente Mucho Es un poquito No tan poquito De envidia Porque ve Como este país Pagando sueldos Que les permiten A sus A sus Ciudadanos Progresar Prosperar Aún a los que menos ganan Como nosotros En muchos En muchos aspectos Un negocios Un negocio Un negocio Donde parece que no lo hubiera Estoy hablando Del que cobra un sueldo Que son la mayoría Que son la mayoría de las personas Pero vemos Que los gobernantes De Canadá Son serios Y las personas Que gobernaron Nuestro país Por muchos años Juran y rejuran Que estamos Rebien Que no se equivocaron En nada Que nunca Hacen un mea culpa De nada Y se postulan Como los mejores De todos Los más capaces Los más íntegros Y aseguran Y aseguran Que si tuvieron Algún error Todos lo tuvimos Pero no tienen No tienen El mínimo Donde gente Para asumir Que se equivocan Y para corregir Errores Viviendo en Canadá Uno siente Un poquito No tan poquito De envidia Cuando ve Que El gobierno De nuestro país Si hizo algo bueno Viene el otro El gobierno Que le sigue Y como lo hizo El anterior Lo saca Lo malo Juntamente Con lo bueno No cuidamos Las cosas Que se hicieron bien Las apoyamos Y las seguimos Haciendo crecer Sino que Como lo hizo El anterior Las sacamos Porque estaba Mal hecho O porque estaba Corrupto Lo que se siente Acá Es un poquito No tan poquito De rabia De bronca Cuando uno piensa Cuando uno piensa ¿Qué de diferente Tiene Canadá O qué más Tiene Canadá Que nuestros países Que nuestra Argentina ¿Qué más tiene? Tiene una época De frío Donde no se puede Ni andar De la cantidad De nieve Que hay Y aún así Ellos son potencia Y cuidan A sus ciudadanos Ayer No tenía No tenía La tarjeta Que se necesita Y le pregunté A alguien En la parada Dónde lo podía comprar Y me dijo Que en una estación De trenes Y le dije ¿Qué hacía? Me iba caminando Y me dice No, no Paz Paz Que pasara Que subiera Subí Le dije Al Al chofer I don't have A PrestoCard Que es la tarjeta Para viajar Y me dijo Paz Que suba Porque cuidan A su gente A pesar de que Son empresas privadas Lo que se siente Estando fuera Del país Es un montón De sensaciones Pero un poquito No tan poquito De bronca Se puede Progresar En otros países Pero también Tendríamos Y tenemos Que progresar En los nuestros Nuestro país No es menos Que ninguno Nuestra Sudamérica Y nuestra Latinoamérica No No es menos Que ningún Otro país Pero parece Que nosotros No nos cansamos De elegir A A Barrabás En vez de Al inocente Y seguimos Eligiendo A ladrones A corruptos A corruptos Que nos gobiernen Parece que la culpa La tenemos nosotros Eso es lo que se siente más Estando en Canadá Un beso grande Dios los bendiga mucho Y espero que Espero que eso haya contestado Un poquito La pregunta Que me hicieron Cómo se siente Siendo argentino Y trabajando En Canadá Dios los bendiga mucho Dios los bendiga mucho Siendo argentino